En la región estamos trabajando con otros intendentes para que la provincia trate la ley de la creación de la policía municipal, que invitamos ayer a todas las fuerzas vivas de Avellaneda, instituciones, foros de seguridad, escuelas a trabajar en esta situación de juntar firmas para que la provincia viabilice y concreta en ley una ciudad que tiene 346.000 habitantes, donde la cantidad de policías que tenemos la verdad que es muy poca, así que la resolución pasa a ser local, porque aparte la gente eligió así, hay un hecho de inseguridad y la gente viene y nos reclama a los municipios, así que por lo tanto hemos tomado este desafío y bueno, tenemos que modificar a través de una ley las responsabilidades, ceder jurisdicción con respecto a la seguridad que depende del gobernador y del ministro de seguridad, hacernos cargo a los intendentes y por lo tanto también tratar sobre el tema de la transferencia de recursos, porque tiene que ser una ley que sea equitativa para que todos los municipios podamos aplicarla y podamos hacernos cargo de este tema. Sí, es una policía cercana, son vecinos nuestros, vecinos de Avellaneda, vecinos del barrio que trabajan en el tema de la seguridad, articulado con la sociedad, que tengan el prestigio y recuperen esa imagen del policía de hace muchísimo tiempo, que era un policía del barrio, donde era amigo de la gente, donde veía las problemáticas que había, una problemática de seguridad totalmente distinta, pero seguramente con el acercamiento a vecinos del lugar, que recuperen el tema de la autoridad, porque también es una responsabilidad de la sociedad devolverle la autoridad a la policía, así que trabajarlo, por eso la participación ciudadana en esta etapa es fundamental para que entre todos podamos diseñar y podamos concretar esta demanda, esta demanda de la sociedad que hoy tenemos y por lo tanto este es el trabajo que vamos a realizar. Tenemos que hacer una escuela de policía nueva con estas características que decimos, y tratar el tema de derechos humanos, el tema de abordaje sobre distintas problemáticas que va teniendo la sociedad, el tema de violencia familiar, violencia de género.